Miren señora, yo pienso, por el resto de su vida, o sea, cuando se le va a abrir el cofre mágico a una para que le vaya a nadar, para que le den una... Oye, ¿tú qué estás viendo? Desgraciado indecente, ¿eh? No, no, señores, allá arriba de su ventana, a ti te digo, mendigo, ¿qué es lo que estás viendo, eh? Ni trates de esconder que ya había el par de binoculares ahí brillando en el sol, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo, eh? Si somos dos mujeres que estamos aquí platicando, ¿qué te interés? ¿Cuánto interés a los chismes de las mujeres? ¿Qué es lo que estás viendo? ¡Ay, desgraciado! ¡Ay, se me va a fruncir el seno! ¡Ay, pero ha visto, señora, ¿ha visto usted? Ya no puedo andar una por lo menos tranquila en bath, en su propia casa, ¿no, verdad? Voy a tener que ponerme un abrigo, ¿verdad, desgraciado? Y también un pasamontañas para que no me vea la cara. Y también unos esquices para que no me vea las patas. Que al cabo que ni sé esquiar y luego voy y me parto, lo sé, igual que mi cuñado. ¿Quién no va a venir a quedar aquí en la casa para que no... ¿Cómo? ¿A la policía? ¡Ay, no! No, mire, yo no voy a la policía. Porque ¿sabe lo que pasa, señora? ¿Sabe usted lo que pasa? Mire, que viene, que extiende en el acta. Me pregunta que si yo andaba desnuda o vestida por mi casa. Que si yo provoque al mirón con la danza del... ...vientro, yo no sé qué cosa. Y finalmente yo, solamente yo, termino con una hermosa denuncia por actitud obscena en lugar privado, pero expuesto al público, ¿qué jodido le parece? No, mire, mejor yo misma con mis propias manos me hago justicia. ¡Basta de esto! ¡Caca la cara, madre! Desgraciado, nada más estar ahí, nada más para estarse jalando y calentando. Desgraciado. A ver, señora, quítese. No quiero darme balas en la boca, ¿eh? ¡Saca la cara, madre! ¡Ay, toma! ¡Desgraciado! Es de agua, fíjese. No, no, es la de Toñito y mi hijo, pero yo no sé qué... No, no, la pistola es de agua. ¡Ah, no me creé! ¡Ah, mire, para que me crea, eh! ¡Ya ve! ¡Ah, no le llegó! ¡No, pues él le va, mire, para que ve! ¡Pues es de agua! ¡No me creé! ¡Ay, pero mire, yo no sé qué es lo que está haciendo aquí abajo de esta mesa! Si yo siempre pongo mi pistola, la original, aquí abajo, por si algún día en esta casa hay alguna violación. Sí, de derechos, ¿por qué? ¡Ay, mire, espérese un momentito, eh! Déjeme, nada más buscarle pistola, pero no se vaya, eh. Nada más busco la pistola. Sí, pero usted no se vaya para seguir platicando, eh. Espérese un momentito, no se vaya. ¡Toñito, mi hijo! ¡Oye, Toñito! ¿No has visto la pistola que me pone tu papá todas las mañanas aquí abajo de la mesa donde está el radio Macera y Robis, mi hijo? ¡Toñito, mi hijo! ¡Union! ¡Ay, Toñito, con qué estás jugando, eh! O estaré enfermo del estómago, ay, no. Pero le di huevito ahora en la mañana. Ay, ¿dónde habré puesto la pistola? Mire, si siempre la pongo en la... Miren que tratar de matar a este muchacho con la pistola de agua de mí. Usted también se está riendo de mí, ¿verdad? Ay, que yo estoy loca, mamá. Ay, miren, señora. Ay, qué bárbaro. Pues miren, miren, más vale lo que que... Ay, qué bárbaro. Más vale lo que que... Más vale lo que que como... Más vale lo que que como está hace un par de meses. Miren, usted, señora, que cada mes me tenía que tomar un frasco de este tamaño de pastillas de somnífero. Todas las pastillas blancas que me encontraba tiradas aquí en la casa, miren, todas, 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 todas se las tomaba. Si hasta llegué a tomarme el jarabe de las lombrices de mis criaturas, señora. De pura desesperación. Si hasta llegué a... Llegué a cortarme las venas, señora. Miren. Pero fue de pura desesperación, señora, se lo juro, de pura desesperación. ¿Cómo? Ay, no. No, no, yo lo de las venas no se lo puedo contar porque es una historia... Es una historia muy triste, señora. Es una historia muy triste, muy, muy triste. O se la cuento. Ay, sí, se la voy a contar. Así sirve que me desahogo yo un poco también en este maldito encierro. Si ya me tienen aquí como si fuera un objeto, no como si fuera un ser humano, ¿qué pasa? Yo pienso que piensa más la plancha o la mesa o la suya que una definitivamente. Ay, mire, señora. Ay, mire, fue una historia... Fue una historia mucho, muy triste. Mire, fue... Por un muchacho. Quince años menos que yo. Y aparentaba menos aún. Ay, tan dulce. Ay, tan tierno. Ay, parecía un bombón el chamaco. Tanto, señora, que hacer el amor con él hubiera sido como cometer, pues... Un incesto. Pues yo lo cometí. ¿Cómo? Pues el incesto, señora. Hice el amor con el chiquito, señora. Perdón. Sí, con el muchacho estaba chiquito, ¿por qué? ¿Y sabe usted lo peor de todo esto, señora? ¿Sabe usted lo peor de todo? Que no me daba nada de vergüenza. Y era... Uy, no. Al contrario, todo el día me la llevaba bailando y cantando yo así. Yo no sé si es amor, pero yo creo que a lo mejor yo creo que sí. Bueno, mire, no, no, no tanto, no, porque por la noche lloraba. Eres una depravada, me decía. Una enviciadora de chiquitos, de que... Ay, no, que mire. Ay, señora, discúlpeme. Eso que acabo de escuchar es el pito de mi cuñado. No, no, es uno que tiene abajo de la cama y me pita por si algo se le ofrece. Déjame ver qué es lo que quiere. Ahorita sigo platicando con usted. Pero no se vaya, señora, para seguirle contando la historia triste. Nada más déjame ver qué es lo que quiere. Ahorita sigo platicando con usted. Nada más déjame ver qué es lo que quiere. Y ahorita sigo platicando. Espera, mami. ¿Qué es lo que quieres, cuñado? Espérese un momentito, ¿eh? Ahorita nada más que me diga. Y ahorita sigo platicando con usted para... ¿Qué? Ay, pues si no habla, para eso me pita. Ay, ahí voy, cuñado. Espérate nada más tantito, ¿eh? No, espérate nada más tantito, cuñado. Cuñado, espérate nada más tantito. Te vas a caer, está la basilica. Espérate nada más tantito. Cuñado, espérate tantito, por favor. Es que estoy aquí, estoy aquí ocupada. Estoy aquí platicando con una vecina. Estamos tratando, pues así, asuntos internacionales y así de la nación, ¿verdad? De las guerras horribles que hay, ¿verdad? De la, de la de Borsnia. Contra la Jorsetina, esta señora. Sí, y de las visitas de aquí a México. Del príncipe Juan Carlos I y Doña Sofía después, ¿verdad? Ahorita voy, cuñado. Nada más de... Cuñado, espérate nada más tantito. Ahorita voy, ahorita. Cuñado, espérate tantito. No voy a dejar la vecina con la palabra en la boca. Nada más para... Cuñado, espérate. Cuñado, espérate nada más. Cuñado, espérate, por favor. Un moncuñado... ¡Ay, ya está, espérate! Ay, este... Ay, dejaron de ser hermanos este y el otro. Ay, oiga, señora, ¿qué nos quedamos ahorita? No, no, lo que les estaba platicando ahorita para... Ah, sí, sí. Ay, perdón, es que... Uy, ahora es el teléfono. Ay, espérate un momentito, señora, no se vaya. Nada más déjeme contestar. Yo ya estaba haciendo platicando con usted para seguirle contando la historia, pero no se vaya. Ay, sí, Toño, ¿qué quieres? Es mi marito. ¿Qué? ¿Que si viene qué hombre, de qué dinero? Ah, el que te llama por teléfono. Ah. Ah, pues, ¿qué quieres que haga, Antonio? Ni modo que se meta por abajo de la cama, contigo, de ahí de la puerta, como tortilla, para estar cerrada con llave. ¿Qué, qué? ¿Que haga yo como si no estuviera aquí en la casa? ¿Que apague el radio, la televisión, el tocadisco y que me encierre en el cuarto? A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, que aparte de estar encerrada aquí en la casa, me doblemente encierro. Ah, no, 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 sí, sí, no, sí, lo voy a hacer por ti, sí, todo lo que usted diga, sí, mi amo y mi señor. No, sí, mi rey, mi santo patrono, mire, el hocico hasta el suelo, ¿eh? ¿Para qué no? ¿Y sabe lo que voy a hacer más por ti, Antonio? ¿Sabe lo que voy a hacer más por ti? Mira, ahorita voy a ir al baño. Ya cuando llegue al baño voy a levantar la tapa de la excusa. Espérate, espérate más tantito. Ya que esté levantada la tapa, me voy a enjaretar muy bien metida en la taza. Cuando esté metida, me voy a sacar el brazo. Le voy a jalar la cadena para largarme con toda la mierda que hay y para que me pase a joder. Oye, no le parece la culpa de me estar diciendo la verdad. No, Antonio, pero es que yo también te... No, Antonio, discúlpame, yo no te... No, Antonio, no, Antonio, nada más de... No, Antonio. No, Antonio, yo también... No, Antonio, no. No, Antonio, pero es que yo también te... No, Antonio. Ay, Antonio, déjame que te... Toño, déjame que te... Ay, Antonio, déjame... No, Antonio. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué dice que ahorita que venga que me va a meter una chinga? ¿A mí? ¿Que si mi marido me pega a mí? Pues claro, mire Pero es que él dice que le hace porque me quiere Uy, que me adora Que soy como su niña y que necesita protegerme Y para protegerme, señora, mire usted qué chingas me ponen Estoy sobreprotegida Ah, no, 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 pero eso no es nada En la tarde cuando llegue empieza a revisar todo A ver, vieja huevona, a ver, ¿qué hiciste? No haces nada, no barres, no trapeas, mira, te dejo encerrada Mira, llega, señora, llega y ya está Ah, pero eso sí, señora Eso sí, yo, yo tengo que estar bien peinadita Bien pintadita, bien bañadita Profumadita, cambiadita, voluptuosa Cálida, sensual Pero eso sí, señora Eso sí, tengo que estar, mire Bien calladita Nada más basta que a la hora del Tilinguele, tilinguele, tilinguele Yo le diga Ay, Toño, qué rico esto Aunque a mí con mi marido No me guste nada Pero nada de nada Ay, es que no le siento nada Es como, por ejemplo, cuando usted va al mercado Que no le alcanza el dinero Pues a mí no le alcanza nada O sea, pues así como, pues como el emparejamiento de la pareja De cuando le van a, de lo que le, 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 le ¿Cómo? Ándale Esa es la palabra Óigame, pero vaya con la palabrita Y yo casi nunca la digo Ay, no Orgasmo Ay Se me figura como el nombre de un animal raro Como el cruce de un mandril con un orangután, más o menos Uy, si ya parece que lo estoy viendo en la primera plana del periódico Orgasmo se escapó esta mañana del circo Agua O si no Monja atacada en el zoológico por orgasmo enloquecido Agua No, no, y eso no es nada, no Porque mire, cuando dicen He alcanzado el orgasmo A mí se me figura, señora Cuando una se le pasa el camino y ve como loca Orgasmo Y allá, allá como las dos cuadras y media Usted lo alcanza y luego se agarran los tubos Bueno, el orgasmo Bueno, que viene siendo como el camión Y usted te va a quitarle y dice Ay, hasta que te alcancé, orgasmo Porque si no te repasas, como todos los días Ay, mire, señora, yo no sé para qué lo pusieron de esa manera Con la de nombres tan bonitos que hay para ponerle Pues le hubieran puesto su nombre bonito Pues así fue bonito, así Fue bonito, así Hogareño, así Fue bonito, así nada más Silla Pues si le hubieran puesto silla Porque mire, mire, ahorita se lo voy a... Es que mire, señora, mire Usted puede ir caminando en la calle Pero puede ir caminando, pues, o sea Pues así tranquila y pacífica, como es una O sea, yo soy tranquila y pacífica, así La, 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 así nada más O sea, yo soy tranquila y pacífica Así, la, 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 así nada más tranquila y pacífica Así, yo tranquila, la, 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 así Y mire, y de pronto ve que del otro lado de la acera Va pasando su mejor amiga Y usted le quiere decir una intimidad noyíntima Que tiene usted aquí adentro Pero no puede cruzar la calle porque hay un tráfico espantoso Entonces imagínese cómo la van a dejar Y desde acá con toda la confianza del mundo Le puede usted gritar Amiga Amiga Ay, fíjate, amiga, que anoche alcancé la silla Bueno, por lo menos una pata, pero alcancé algo Es que mire señora Cuando usted dice silla Pues nadie sabe que está hablando del telinglini Y ya cuando se cansa usted de tanta telinglini Pues mire, agarra usted la silla Se siente y descansa Ay, que al canzón de silla Oiga, señora, ¿en qué nos quedamos? Es que con este orgasmo que tuvimos Ya ni sé dónde está Sí, lo que le estaba diciendo ahorita Ándale, lo que... Ándale A ver, pues mire Yo con mi marido no siento nada Pero nada de nada ¿Sabe usted, señora, cómo hacemos el amor a mi marido? ¿Sabe usted cómo lo hacemos, señora? Mire, se lo voy a decir Ay, yo, pero usted no se lo va a decir a nadie Nada más entre usted y yo para que... Miren, miren Miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren Y ya cuando terminamos yo digo, ya basta, ya se acabó, a descansar. No, no, yo lo digo por dentro. No, yo todo lo que digo lo digo por dentro. No, hombre, lo digo por fuera y me meto una chinga espantosa. Ay, pues, ¿dónde iba a aprender para...? ¿Qué? Ay, no, 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 eso sí, empecé a leer unas revistas para mujeres. Ay, aprendí algo muy bueno, señora, mire, mire. Ay, aprendí en esta revista que nosotras las mujeres tenemos puntos erógenos. Puntos erógenos que son las zonas... Las mujeres tienen puntos erógenos. Que son las zonas de mayor sensatez al tacto del hombre. No, 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 de mayor sensibilidad al tacto del hombre. Ay, ¿qué le parece? Ay, ya lo sabía. Oigan, y la de zonas que tenemos, ¿eh? ¡Qué bárbaras! Uy, nosotras las mujeres estamos sonadas, mire, de pies a cabeza. Sí, es que, mire, en esa revista venía el póster de una mujer desnuda, bueno, dividida por zonas. Y cada zona estaba pintada de colores así como fosforescentes, según su punto de pin, sensibilidad. Y yo que agarro el póster y dije, esta noche con todo yo va a ser un despuntadero. Mire, me fui a la habitación, señora. Me puse una batita cortita, llegó mi marido, pasó la noche y yo hubiera usted visto. Mire, ni punto ni coma nada. Ay, yo dije, pues donde me pusieron mi punto, mire, no sentía nada. Me dio tanto coraje con los editores de esa revista. Yo dije, nada más lo están haciendo para sacarle a uno el dinero porque... Bueno, bueno, yo, 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 yo también pensaba que era parte culpa mía porque es que yo... Ay, ay, qué pena. Es que yo, yo no he tenido mucha experiencia con eso del sexo, ¿no? Bueno, solamente dos. Una con mi marido. Bueno, que no cuento nada. Y otra, otra, cuando yo era pequeña, yo debe haber tenido como unos 10 años. Ay, y esta criatura tenía como unos 12. Ay, hubiera usted visto a este niño, señora. Un inútil. Parecía hermano de mi marido. Y mire, nosotros no sabíamos nada de nada. Lo único que sabíamos es de que los niños nacen de la tripa. Y yo sentí un dolor, señora. Ay, pero muy horrible, ma. No, no. No, 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 en el ombligo. Ay, pues como nosotros no sabíamos por dónde era, pensabas que era por ahí. Y el otro que me acuesta y me dice, no, si yo soy experto. Miren, me acostó, me subió el vestido, me puso la pala, pero me está... Duré una semana con un dolor de estómago, señora. Ay, horrible. Se me hizo una bolota, mire, de este tamaño. Parecía gitana con su bola de cristal allá cuesta. Sí, cuando mi mamá me vio, me dijo, oye, mija, ¿no te estás dando viruela? No, pero yo dije, a mí me fue bien porque, mire, yo veía a las embarazadas, yo dije, estas sí les metieron un susto más grande. Y luego ya, ya, luego ya fui allá con el padre, fui allá con el padre a confesarme. Llegué y le dije, oiga, padre, pues fíjese que vengo a confesarme porque me, 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 me metieron un susto, padre, aquí así. Y viera, ay, viera qué buena gente el padre, ay, bien lindo. Porque me dice, ay, no te apures, hija mía, mira, reza 300 padres nuestros y como 400 madres marías para que te limpie esta va completa. Pero, pues, yo también recé de más porque dije, no, eso, que me quede algún residuo por allá, ¿vale? Entonces, ya, ya, luego ya, pues, ya, ya, luego ya, ya crecí yo, o sea, pero ya crecí, o sea, crecí así de cuerpo y de espíritu, de pensamiento. Porque yo ya pensaba como gente adulta, viera qué inteligente yo, viera. Entonces, ya, 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 luego, o sea, ya, 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 luego pensaba yo, pues, así con, con inteligencia, o sea, de adulta, o sea, con, con geometría, o sea, así, y de historia y así pensaba yo. Bueno, en una palabra ya era cívica yo, así. Entonces, ya, 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 luego ya, ya, luego me hice de un novio. Pero de esas, así, que manita sudada y que picorete, así que, ay, mire, yo no sentía nada. Pues, un día que estábamos en una fiesta, bueno, yo no estaba con mi novio, yo estaba con mis amigas, nada más que mis amigas ya estaban bien tomadas. Y, mire, yo no tomaba nada, yo, yo estaba sentada allí en la sala, pero estaba sentada, pues, así, tranquila y pacífica, como soy, así, y nada más. O sea, yo como tranquila y pacífica, como soy yo, así, y nada más, de tranquila y pacífica, así, y nada más, como soy yo, así, y nada más, como soy yo, así, y nada más. Y luego, y luego de pronto que sale una de mis amigas, pero de allá de la cocina, pero bien tomada. Y luego me dice, qué, mire. Qué, mire. Qué, ¿a poco tú no sabes nada acerca del sexo, maeta? Y yo le dije, ay, qué sexo, ¿qué? Ay, bruta, me dice, pero lo del hombre y la mujer. Y como estábamos en una fiesta, yo dije, a veces están peleando, vámonos. No, babosa, me dijo. Y luego se puso otra vez bien al tanero, y luego me dice, qué, mire. Qué, mire. Qué, ¿a poco tú no sabes que el hombre y la mujer somos, y se puso más altanera, diferentes. Y yo también me le puse así, le dije, mira tú. Pues, ¿qué más le decía? Pues, yo no sabía nada. Y me dice, no, 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 mira, tú no has de saber. Lo que me ayudo te lo voy a explicar es que, mira, tú como mujer te empiezas a bajar el cierre del vestido, pero te lo bajas todo, pero te lo bajas, pero, pero todo te lo bajas. Y luego ya que te bajas el cierre del vestido, pues ya luego te quitas el vestido, pero te lo quitas, pero, pero todo te lo quitas. Y luego ya que te quitas el vestido, pues ya luego te empiezas a quitar, pues, la ropa íntima, que tiene una así abajo del vestido, pero te la quitas, pero, pero todo te la quitas. Y luego ya que te quitas todo, pues ya luego, o sea, o sea, pues ya te quitas todo. Y luego ya, pues ya te quitas todo. Y luego ya, pues ya te quedas así, o sea, pues así te quedas, o sea, pues nada más, o sea, te quedas así, así no más te quedas, así no más te quedas, así no más te quedas. Y luego ya, 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 luego que el hombre se empieza a quitar que acá que la camisa, y que acá que el pantalón, y que acá que todo acá, ahí, todo allá, así todo. El hombre y luego ya también así, pues ya también se queda, o sea, o sea, pues así también, o sea, pues se queda así nada más, o sea, pues así, o sea, pues así nada más se queda, o sea... Pasa, así, 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 y luego ya, 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 luego tú como mujer tomas la iniciativa porque tú le pones una mano que para acá y la otra que para acá y luego que así, 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 que, que, que así como movimientos telúricos así de. Ay, sí, me dijo, sí, también, sí, también me dijo, sí, y que el 69, ay, mire, señora, yo estaba tan emocionada que el día de mi boda estaba cantando en la iglesia como poseída. No, 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 por dentro. No, no, yo todo lo que hago luego por dentro. No, hombre, imagínese, acá todo por fuera y me saca las greñas ahí. Por dentro, emocionada, está cantando en la iglesia, yo emocionada, está cantando por dentro, está cantando. Yo bien emocionada por dentro, está cantando, por dentro, está cantando. Ya bien emocionada, yo estaba cantando por dentro, está cantando. Ahí en la iglesia, bien emocionada, está cantando por dentro, está cantando. Yo ya por dentro, está cantando, está cantando por dentro, está cantando. Ya llegó el amor, ya llegó el amor, como para ser libre yo, y en esos ratos pues yo quisiera aprender algo así como cultura contemporánea, como de esta época, así. ¿Sí? Como por ejemplo inglés, ¿sí? Que dicen que en Inglaterra lo hablan mucho. A ver si algún día me mandas para allá, ¿sí? ¡Uh, que te encanta mandarme para otra parte! Ah, pues Toño volteó, me vio y me dijo, ah, está bueno. Ah, yo dije, eh, te vas a ir mandando donde mismo. Pues no, señora, porque al día siguiente me trajo un joven universitario que hablaba el inglés, mire, a la perfección. Y al cabo de unos 20 días que me voy dando cuenta de que el muchacho estaba loco por mí. ¿Qué, qué? ¿Cómo me di cuenta? Ah, ah, mire, su departamento también es igual que el mío, ¿verdad? No, no, digo la distribución de todo lo que... Ah, bueno, pues mire, nosotros, nosotros nos sentamos aquí, aquí en la salita de estar. No, no, la de estar lavando. No, 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 pues para que no nos interrumpieran por aquí Ya ve que es muy pequeña Bueno, el muchacho se sentaba por aquí así Yo me sentaba por acá Y él me empezaba a decir su verbo Para que yo lo repitiera Pero fíjese Ay, mire Ay, lo que es la inteligencia innata que tiene una verdad Porque yo decía Bueno, ¿y tú por qué a la expresión lingüística No le introduces la corpórea? O sea, pues, que te muevas Entonces yo me levantaba para expresarme lingüística y corpórea mente Yo me levantaba y decía mi verbo Yo decía, pues, me levantaba y decía el verbo Yo me levantaba y decía, por ejemplo, el verbo O sea, yo el verbo Decía, por ejemplo, el verbo Decía, por ejemplo Ya levantada, corpórea mente también Decía, por ejemplo El verbo decía, por ejemplo ¿Dónde está el cabello en las estrellas? ¿Cómo? ¿Japonés? No, es inglés ¿Por qué? Ah, pues, ha de tener alguna influencia oriental o algo Ah, hay una broma de su parte Ay, mire qué broma Bueno, mire, el caso es que yo decía mi verbo En inglés yo decía Entonces, con la punta de los dedos Mire, le rozaba parte del brazo Del antebrazo Pero así, un ligero rozón Así nada más levemente Así, levemente Y el muchacho se ponía colorado Y empezaba a temblar Luego empezaba a tartamudear Bueno, mire, yo no le entendía nada Porque tartamudeaba en inglés Ay, que es que mire, nosotros Mire, es que yo no estaba acostumbrada A esos sentimientos tan puros Y tan nobles No, señora A lo único que yo estaba acostumbrada Era a la Manota de torta de mi cuñado A las palabras del maniático Sexualoide telefónico Y a la pachorra de mi marido Así que yo dije Ay, no, mi hijita Tú estás cayendo en pecado Basta con el inglés Mañana mismo, mira Me despides de esa criatura Y mire, al día siguiente Que yo la Mire, se lleva la criatura Se para aquí enfrente Y luego me dijo Oiga, señora Pues yo ya vengo A enseñarle más inglés Y yo le dije Mira, criatura Pues yo ya no quiero, señora Aprendiendo más inglés Porque ya aprendí lo suficiente Para cuando mi marido Me mande a Inglaterra Si es que me manda No, señora Pero a usted le falta La lección quinta y sexta Yo sé que me falta La quinta y sexta, niñones Pero lo que pasa es que Ay, mire Ay, mire, niño Es que mira Qué sorpresa Fíjate que ayer Me regalaron un diccionario Entonces si voy a Inglaterra Me llevo el diccionario Y ya me puedo defender De palabra, de obra Y de acción No, no, señora Pero a usted le falta La quinta y sexta Pues sí, niño Yo sé que me falta La quinta y sexta Pero, ay, niño Ay, niño Mira, es que ya no puedo Seguir llevando esta carrera Desenfrenada Que llevo contigo Ya, ya, ya Ya no tengo dinero Para pagar esta carrera Ya, ya, ya Tengo que desistir De estos planes Ya, ya, ya No te puedo pagar Me dijo No, no, señora 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 Oye, mi niño ¿Y de qué vas a vivir? No, señora Pues no se preocupe Oye, mi niño Bueno, ¿y tu madre? Pues bien, gracias Ya limpiando la casa No, no Digo, tu madre ¿Qué va a pensar de todo esto? No, señora No se preocupe por mi madre Oye, mi niño ¿Cómo no me voy a preocupar? Pues yo me preocupo Por mis hijos Pues sí, señora Pues sus hijos son sus hijos Pues sí, niño Tu madre es tu madre Pues se va ¡Ay, qué mal, caramba! Hasta, muchacho Y mira Te voy a dar un ejemplo De que ya aprendí bastante Mira There is the door Is the street In the pajuel ¡Ah, para afuera! Y yo dije Pues ya me quité De ese problema Pues no, señora Porque mire Al día siguiente Me fui caminando Por aquí Por la avenida principal Iba yo para allá Para el mercado Pero iba caminando Pues yo Así tranquila y pacífica Como soy yo así La, la, la Así nada más O sea, tranquila y pacífica La, la, la Así nada más Como soy yo de tranquila y pacífica La, la, la Así nada más Tranquila y pacífica Cuando de pronto Me agarraba Ay, la, la, la Ay yo decía Ay yo decía No me tientes Demonio No me tientes Un día Me hizo algo Me hizo algo Que me dejó Que me dejó Completo y totalmente Trastornada U, 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 u Usted, usted ha visto La pared que hicieron aquí Como a dos cuadras y media Señora, la, la No, no No, 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 no No, no, no La, la, la La de ladrillo La No No, 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 no Esa que no sirve más Que para estrellarse Edipos No sirve para nada No No, 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 no La, la, la La que pintaron de cal Pues sí, blanca Ah, no, no Ah, no Ah, ah, por favor Ah, pues mire Un día que estaba yo Me levanté tempranamente De aquí en la casa Me dije Me voy a ir al mercado Pero no me voy a ir por acá Porque por acá me aborda la criatura Me voy a ir por este lado de acá Y ahí voy yo caminando Pues así tranquila y pacífica Como soy yo así La, la, la Así nada más Como tranquila y pacífica Así nada más Tranquila y pacífica Así Paso por donde estaba la pared esa Y me quedé Y mire señora así Ah Porque ahí con letras grandes rojas Decía Te amo María Bueno, en realidad Lo puse en inglés Para que nadie de aquí entendiera Sí, sí, sí Porque decía Irlover's Juice Marías Ay, es que María Soy yo Sim Ay, mucho gusto Señora Ay, ¿usted cómo se llama? No, no, no ¿Cómo se llama usted? Su nombre ¿Cómo, cómo? Ay, Robustina Ah Jesús, papá Andrés Ay, pues sí, Robustina Mire El caso es que me quedé parada A mitad de la calle Ya estaba a punto De que me atropellara Un camión materialista Y yo lo único que hice Es que me vine corriendo Para acá, para la casa Me encerré con llave Prendí el radio Prendí la televisión Prendí todo lo prendible Y me prendí en la botella Empecé a tomar Bueno, no tomaba mucho No, nada más tomaba Tantito tequila Bueno, diluido con agua Para que no No, no, no No tomaba como Para quedarme como chicle Pegado en el suelo No No, no Tomaba pues así leve O sea Así, o sea Que se me moviera tantito La casa Pero así era Así era más tantito Pues un día Que andaba con la casa Así, me era movidona Que oigo que suena El timbre de la puerta principal Me dije Ay, ve a abrir, María Ah, de ser algún vendedor Voy Abro la puerta Y yo que no sabía Quién estaba La mamá del muchacho Que es morena De macarena Entonces le digo Señora Señora, disculpe 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 que la venga a molestar Pero es que mi hijo Mi hijo se está muriendo Mi amor Por usted no come No duerme No se toma sus medicamentos Haga algo por él Señora, se lo suplico Mi criatura se me muere La quiere ver Le quiere decir algo Señora, señora Se lo suplico Salve a mí Y yo, ¿qué podía hacer? Al fin y al cabo Yo también soy Madre Yo dije ¿Qué tal si se le muere La criatura a esta señora? Cargo de conciencia Que voy a tener Así que agarré la bolsa Y me fui caminando Atrás de la señora Pero no me le quise acercar mucho Porque dije Ay, no me huele Ay, no, qué pena Y mire Ya llegamos a su casa Abre una puerta De una de las habitaciones Y mire lo primero Lo primero que voy viendo Es a la criatura Tirada en su cama Flaco, flaco Pálido 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 Con una sojerota Entonces en cuanto me vio Se echó a llorar Yo cuando lo vi Que se echó Pues yo también me eché Y luego la señora Que estaba aquí parada Pues también se echó Ahí en un echadero Ahí en el cuarto Y mire como que la mamá De la criatura comprendió Porque se salió De la habitación Pero antes de salirse Mire, fue y cerró Una cortina De esas oscuras pesadas La que No, no, la que tiene El plástico blanco Ah, ah, ah Ah, pues mire La cerró Y luego cerró la puerta Y como era tarde Mire, estaba ennegrecido Yo no veía nada Y en aquella negrura Yo decía Ay, Jesús Cógeme en protección Entonces mire Me fui y me sentí Pero me sentí Al borde de la cama Pero me sentí así Yo tranquila y pacífica Como soy así La, la, la Así nada más tranquila y pacífica Como soy yo de La, la, la Así nada más tranquila y pacífica Así nada más Cuando de pronto Mire, pasó Pues pasó Pasó como una hora y media Pero mire Desde que se salió La señora En aquella terrible oscuridad Que de pronto Voy sintiendo Aquí en los labios Como un pedazo de carne Y yo dije Ay 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 No, yo dije Pues ha de ser Como un mosquito Dije yo Pero mire Que voy sintiendo El pedazo de carne Más grande Y yo dije Uy Uy No, yo dije Pues ha de ser Como un moscón O sea, pues más grande Y hasta después Que me voy dando cuenta Y me dije yo misma Bruta Brutísima Pues que no te estás Dando cuenta De lo que te está Haciendo esta criatura Desde hace hora y media Babosa Pues si te está Besando Mensa Y mire que lo agarro Y lo aviento Para la cama Fui a abrir la cortina Fui a abrir la puerta Y le dije Mira criatura Y escúchame muy bien Lo que te voy a decir Tú no puedes hacer Absolutamente nada conmigo Yo soy una señora Decente, casada Con dos hijos Con un medio cuñado Y otro medio marido Ya te lo había dicho Yo no vine aquí a tu casa Por mi propio gusto No señor Yo vine porque tu madre Fue a buscarme a la casa A decirme Ay que mi hijo se me muere Que quiere hablar con usted Que quien sale Que le va a decir Pues antes de que me digas Esas palabras Yo te voy a dar Mi última palabra Y mi última palabra Es esta Yo no voy a permitir Que hagas nada conmigo Esa es mi última palabra Y no voy a permitir Que hagas nada conmigo Uhhh Pues no se lo hubiera dicho Porque mire Se le empezó a torcer Toda la cara Para Ay yo dije Y este pues que le pasa Y que se va quitando Las cobijas señora Y se paró en la cama Desnudo Y yo Mala Y mire que va brincando Desde aquí Desde la cama Hasta el otro lado Del cuarto Desnudo Y yo Ayúdenme Ay Mire señora Yo no lo quería ver Pero yo dije Que tal si se rompe algo Pues para ayudarle Brincó Hasta el otro lado Del cuarto señora Donde estaba una cómoda Llegó Se agachó Abrió el cajón De a mero abajo Sacó un cuchillo De este tamaño Se lo puso aquí En el cuello Y me dijo O haces el amor Ahorita mismo Conmigo O ahorita mismo Delante de ti Me mato Y como usted comprenderá Señora Yo no soy una asesina Así que me quité la ropa Y dije Pues a ver De cómo nos toca Hubiera usted visto Señora Me daba unos besos Y luego me daba Unas caricias Pero unas caricias De que Y ahí Ahí fue donde comprendí Que el amor No era lo que yo hacía Con mi marido Él encima Y yo abajo Como si tuviera Una planadora No, no, no señora Sino como Un gran salto En cámara lenta Ahí te voy Criatura Así que regresé Al día siguiente A la casa de la criatura Bueno Regrese los otros días Más también Ay, pero no Vea usted a pensar Mal de mí No, señora Yo lo hice Para que Esta pobre criatura Se le quitara Esa rara enfermedad Pero pues como No se le quitaba Yo dije Pues total Estoy oyendo Pues nada Pierda Al contrario Ay, no Pero mire Eso no era lo peor Porque llegaba Aquí a la casa Señora Mire Ay, no Como si anduviera Entre nubes Y vapores Tenía unos sueños De adolescente Unos sueños Originales De adolescente Pero completo Y totalmente Originales Señora Bueno Sí, tiene plata ¿Y cómo estás? Bien ¿Y tú? Oye Tu soya Tiene una función Muy buena ¿Y a ver? 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 ¿Ahorita? Esa es la soya Es que me da pena Porque es mucho No te veo Pues no sé Déjame ver Pues tengo que ver Pedir permiso Es que ahorita No está mi mam ¿Qué? Mi marido Cuélganle Ay, señora Y ese desgraciado Me rompía Todos mis sueños Originales Que tenía Sí, hasta llegó A pensar Que yo me emborrachaba Pero así plenamente Y fui y cerró La vitrina Donde están las botellas El mullé Estúpido Ay, no Pero ahí no paró Todo, no Porque me hizo seguir Y un día, señora Que yo estaba parada Allí en el cuarto Del muchacho Mira, yo estaba ahí Parada En el cuarto Del muchacho Estaba yo Ahí parada En el cuarto Allí en el muchacho Estaba yo Pues así Estaba yo Tranquila Así Bien tranquila Estaba yo así Pero bien desnuda Estaba yo parada Allí en el cuarto El muchacho Y luego El muchacho Estaba aquí Pues bien tranquilo Pues estaba en su casa Pues quien le decía Que Pero bien desnudo Estaba el muchacho Y bien parado Estaba el muchacho Sí, de pie Miren, no estábamos Haciendo nada malo ¿Eh? Nada más nos estábamos Despidiendo pues Como gente civilizada De este mundo Bueno, pues Nos vemos mañana ¿Eh? ¿Cuándo de pronto? Que se abre la puerta Intempestivamente Y es que no se quiere estar Oye, mi barrio ¿Hubiera usted visto Cómo se ofendió? Empezó a gritar como loco Así te quería agarrar Vieja piruja Barata Yo dije ¿Dónde me meto? Miren, me quise meter Por abajo de la cama Pero como estaba tan enchiquecida Miren, mi atleta Está aparte de aquí Y que me saca de las piernas El muchacho se quiso salir Y que lo agarre del cuello A mí me agarró El otro cuello, señora Y nos alzó Y nos estaba Ahorque y ahorque Para que nosotros Nos muriéramos Y nosotros No nos moríamos, señora Y en eso, miren En eso que entra la hermana La del muchacho Que venía desnuda Imagínate No, no Fue al novio No, no, no Lo que pasa es que Se estaba bañando Oyó todos los gritos Y vino a ver Qué era lo que ocurría Y atrás de la muchacha Venía la madre Que por suerte Venía vestida Miren, yo aprovechando Todo eso Miren, que le quito La mano a mi marido Del cuello Me fui por todo el pasillo Señora Llegué al baño Y me encerré Agarré una navaja Y me Me corté las venas Pero luego Mi marido me siguió Y él estaba tocándome La puerta ¡Abre esta puerta! ¡Abre la puerta! ¡María, María! ¡Abre la puerta! ¡Ay, no! Se me decía cosas muy feas ¡Abre esta puerta! ¡Simple y demente, María! ¡Abre la puerta! Y mire que le pega La puerta, señora Y que me caiga De un lado Y yo estaba tirada Encharcada de sangre Y cuando me vio Y un día a mi marido Diga, mi marido Me va a matar Me va a matar Y mi marido Y mi marido Que tenía ganas Que tenía ganas de matarme Cuando me veía ahí tirada Pues ya Ya se le quitaban las ganas De matarme Y luego ya Pues ya luego Le entraron las ganas De salvarme Ya me llamé Ya luego me salvó Porque me llevó Al hospital Y en el hospital Me curaron Ahí me curaron En el hospital Ahí me curaron Luego me trajo Aquí a la casa Y ya tengo Seis meses Encerrada aquí Sí, usted le ha dicho Esto es secuestro De personas Pero ¿qué quiere que haga? ¿A la policía? No, no, no Yo no puedo ir A la policía No, porque No, no, no Es que se sabría Lo del muchacho Y luego mi marido Mi marido y yo Nos íbamos a divorciar Y luego me iban a Me iban a Me iban a Mi hijo Me iban a Ay señora Ay señora Pero si yo no tengo Ninguna vecina Y todos los días Es con lo único Que hablo Es con Con este gran espejo Que tengo Enfrente de mí Y a medida Que va pasando El tiempo Me voy dando cuenta Que soy una mujer Muy sola Una mujer Terriblemente Sola Suscríbete Sola Sola ¡Gracias! El general Cárdenas expidió el decreto dotatorio de tierras, con lo que empezó el fin de la Colorado. Se repartieron más de un año.